Excelente, gracias a Chinecas por esta oportunidad que nos da para que conozcan los alumnos, no solamente es la teoría, sino también es la práctica acá, por eso gracias a Chinecas. Nos ha ayudado a comprender mucho de lo que el ingeniero nos ha estado explicando durante todas las clases. Hemos podido aprender visualmente cómo se desarrolla todo, cómo todo se lleva a cabo y cómo todo se diseña para algo, no todo tiene un porqué. Teníamos el anhelo ya que por la pandemia todo era virtual y nosotros siempre queríamos conocer y ya gracias al ingeniero, a Chinecas que nos ha recibido.